Ahí va la pelota elevada como para Buczema, le pegó, gol, gol, y está todo parejito. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Messi, los dos queriendo quedarse con la posición del balón, pierde la pelota con el rival. Iván Rakitic. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. Buena pelota para el arquero. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Iván Rakitic. Entra lanzado al área grande. Luis Suárez. Un empate que no le gusta. Ya vendrá otro. Baja la pelota de cabeza. Cristiano Ronaldo. Pierden la pelota. Luka Modric. Llega el área chica. Centro que queda corto. Lionel Messi. Lionel Messi.